Música Estamos viendo Copa Argentina, Colegiales y Libertad en Villadela Al minuto 22 llegaba el gol de Ezequiel Loíza de cabeza peinando el centro que llegaba al área de Libertad y era el 1 a 0 para el local Colegiales que en Villadela empezaba a ganar el partido a los 22 minutos en esta Copa Argentina Ezequiel Loíza abría el marcador para Colegiales Buena Frasco Buena Frasco Buena Frasco Buena Frasco Buena Frasco Buena Frasco Y a los 40 del primer tiempo Se generaba esta oportunidad Libertad Que terminaba con ese remate de Echenausi Y el gol del empate Gol de Libertad 1 a 1 en Villadela Empataba a los 40 del primer tiempo Con gol de Echenausi Libertad 1 a 1 en Villadela Por esta Copa Argentina 2014-2015 Y así definía Jorge Echenausi Entrando al área cuando le salía el arquero Y de esta manera llegamos al final del partido Con empate en 1 Tanda de los penales Para definir quién sigue esta Copa Argentina 2014-2015 Empieza Pateando Libertad Pablo Berzelino El autor del gol Lucas Mondragón El 1 a 1 para Colegiales Santiago Portillo El 2 a 1 para Colegiales El 2 a 1 para Colegiales Luciano Sosa El 2 a 1 para Colegiales Brian Alves Brian Alves para el 3 a 2 de Libertad Leandro Ramírez, el 3 a 3, para colegiales. Jorge Echenauzi. 4 a 3, para Libertad. Hugo Sosa, para el 4 a 4, de colegiales y Libertad, en Cancha de Villahera, llegaba la definición del partido. Jonathan Sánchez. Dejaba las cosas 4 a 4. Y Franco Izaguirre, para el 5 a 4, de colegiales sobre Libertad. Pasa a la siguiente fase de esta Copa de Argentina 2014-2015. Enfrenta al templo. He готов! Estamos un corrupto. Hoy población. Vamos acá. Estamos un 줘. No ocupamos esta cruz. Fabiño. Se los lleva, se lo lleva Cuatro ebrio Se los lleva para siempre Se los lleva-, Cuatro ebrio Se los lleva los sede Se los lleva-, Se los lleva Se los lleva para siempre Cuatro ebrio ¡Cuatro, cinco, cinco! Se los lleva Pero siempre se deforma y pronto vuelve se deforma y pronto vuelve y pronto el chilectro y pronto el chilectro contento, se ganó un clásico se jugó como se tenía que jugar pudimos convertir después también ellos juegan nos convirtieron y nada lo ganamos así por penales y contento este era un partido más que muy importante para nosotros, más que nada porque es un clásico lo ganamos y ahora paso a paso ahora tenemos un partido importante contra el Depro y tranquilo un centro, lo anticipo peino, palo cambiado y lindo gol contento, es un grupo muy lindo este estamos muy unidos y contento, cada vez que cualquiera le toca convertir, lo disfrutamos como si lo haría uno mismo primero al grupo, porque el grupo es el balbarte de esto después a mi familia, que la tengo lejos pero sé que me apoya, así que muy contento la verdad que es un partido lindo con un rival muy difícil la verdad que es un rival uno de los más fuertes que hemos enfrentado por suerte se nos dio a nosotros el triunfo y podemos hoy estar contentos y encarar la semana con nuestra expectativa ¿Cómo ve el rendimiento de los dos equipos concordiense que están representando a nivel nacional a nuestra ciudad teniendo en cuenta este partido? Sí, la verdad que viendo lo que vimos hoy yo creo que estamos muy bien los dos equipos ellos están trabajando muy bien nosotros también estamos trabajando muy bien estamos apostando mucho al grupo yo creo que estamos haciendo las cosas bien por eso hoy nos llevamos un buen resultado de acá Bueno la serie de los penales ¿Cómo la viste? Ah, la verdad que nervioso porque a mí me tocaba el séptimo y yo veía que iban haciendo todo y me tocaba mil séptimos y no sabía ni a dónde iba a patear pero la verdad que contento y por suerte nada nos salió para nosotros ¿Cuánto vale el triunfo de este partido? Yo creo que para nosotros es muy importante más para nosotros que los que nos venimos jugando yo creo que le demostramos a Mario que estamos a la altura de las circunstancias que cuando él nos necesite nosotros vamos a estar y creo que hoy lo hicimos de la mejor manera y seriamente Bueno Freddy ¿Dedicaste este triunfo a la gente que vos querés? Sí, primero se lo dedico a Los Mansos para el grupo Los Mansos que somos los que siempre elaboramos y a un amigo paraguayo que hoy vino a vernos y debe andar por ahí Bueno Freddy te dicen no sé por qué es Sí, me dicen soy distrucho porque cuando entro acaba el equipo pero creo que hoy no jugo soy distrucho así que hoy jugué con soy imposta Bueno Freddy gracias y andá a disfrutar Bueno, muchas gracias dejame saludar a mi familia que siempre me acompaña y a mi novio que no pudo venir a jugar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!